Secuencia número 2 de entrenamiento de Saidi sin bastón. Vamos a empezar haciendo un touch 1, 1, paso, 3, empuja. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cosas para tener en cuenta. Vamos a salir a la diagonal, no estamos saliendo hacia el frente, sino estamos saliendo a la diagonal. Touch, paso, touch. Y ahora, con la pierna que está en el suelo, vamos a realmente empujar. Fíjate el movimiento que está haciendo el torso. Esto quiere decir que vamos a impulsarnos con la pierna y con la cintura escapular, con este dorsal. Entonces, empezamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, empuja, 5, 6, 7, 8. Y voy atrás. Cuando voy atrás, fíjate que estamos haciendo una contraposición entre el dorsal y la cadera. 1, 2, 3, 4. Ese tipo de juego que hacemos con el torso es muy interesante y muy típico egipcio. Así que te recomiendo que inviertas tiempo en sacarlo. Es un padre buré que estamos haciendo. Es decir, si venimos de aquí, empujando con las dos piernas. 1, 2, 3, fíjate lo que es el torso, 4, 5, ¿sí? Y ahí venimos. Cruzo, hop, cruzo, hop. En este cruce también estamos haciendo una contraposición, ¿sí? 1, 2, 3, 4. La cadera también va haciendo un desplazamiento hacia un lado y al otro. Vamos a repetir todo y lo hacemos con un poco de ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para buré. 3, 4, cruz, delante, cruz, hop. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Cruza, cruza. Y otra vez. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Veámoslo con una música un poco más inspiradora. Y ahora con una música un poco más inspiradora. Vamos a música más pop, más divertida. 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cruza atrás. Cruza adelante. Y otra vez. Muy bien. Muy bien, continuamos con la secuencia 3 en otro video. Un saludo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 7, 9. 4, 6, 7, 9. 1, 2, 4, 6, 7, 9. Un saludo.